Hoy celebramos tu cumpleaños Ceci y aprovecho para recordar momentos de risa, de trabajo pero todos esos momentos dando el corazón porque siempre he admirado tu capacidad para dar lo mejor de ti en todo lo que haces tu presencia ilumina cada rincón en donde te encuentres y nos contagias a todos con tu positividad y alegría Felicidades Ceci Feliz cumpleaños Buera Buera preciosa Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, te deseo lo mejor, que te la pases bonito muchas bendiciones y que Diosito Nuestro Señor te conceda mucha salud un abrazo Buera Felicidades Ceci, que te la pases muy bien Buera, feliz cumpleaños, te mando un abrazo, te deseo lo mejor y siempre a la Bancamera Ceci, muchas felicidades que te la pases muy bien en el día de tu cumpleaños saludada de toda tu familia rodeada de todos tus seres queridos sabes que se te aprecia muchas felicidades hija hola Buera feliz cumpleaños que la pases muy bien, que Dios te bendiga, que tienes salud que disfrutes tu día que te llevan muchos regalos y que te lleven a dar un paseito por ahí muy bonito feliz cumpleaños Buera que la pases muy 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 bonito feliz cumpleaños Ceci, te mando un fuerte abrazo mi Ceci, muchas felicidades me acabo de entender que estás cumpliendo no sé qué tantos años, poquitos, como 13 nada más eres parte icónica ya de la televisión regimontana de alegría y de carnaval como te dije hace rato eres muy importante en la vida de los regimontanos y espero que continúes así muchos años más te mando un fuerte abrazo y mis bendiciones como siempre mi güera preciosa